Hola, buenos días. Muchas gracias al equipo de Neldearla por invitarme a compartir mi investigación. Este es un trabajo que, bueno, es mi área de especialización, pero yo no trabajo solo, sino que yo trabajo en un equipo de astrónomos chilenos, pero también astrónomos que vienen de distintos lugares del mundo a nuestro país a observar el cielo. Esta charla yo la llamé Buscando la vida del desierto de Atacama porque personalmente uno de mis grandes intereses es saber qué es lo que nosotros podemos conocer actualmente sobre el origen de la vida. Esta ha sido una de las preguntas que han existido desde siempre en la historia de la humanidad y actualmente, bueno, obviamente existen una gran diversidad de teorías. Todos esperamos, ¿no es cierto?, encontrar, digamos, alguien con esta imagen de los aliens de cabeza verde o simplemente el ejemplo de Star Wars, ¿no es cierto?, que yo siempre me acuerdo de esta escena cuando ellos entran al bar de Tatooine y existen, están todos estos como extraterrestres de distintas razas. Hoy en día hemos encontrado formas de poder acercarnos a este conocimiento. Y además de esta pregunta, que es otra pregunta que también yo creo que es súper importante, es ¿cuál es el origen de la vida? Nosotros los astrónomos lo que hacemos, analizamos la luz de las estrellas. Sin embargo, desde el punto de vista de la física, la luz es interpretada como una onda electromagnética cuya partícula fundamental es el fotón que es el encargado de describir todas las interacciones electromagnéticas. Cuando yo hablo de una interacción electromagnética, básicamente lo que nosotros en física interpretamos es una partícula o una onda que se propaga en el vacío y que debido a su movimiento genera un campo eléctrico y un campo magnético. Ahora, esta manifestación, digamos, de la naturaleza tiene distintas particularidades y esto es lo que nosotros vemos en esta imagen de acá. Nuestra imagen representa lo que nosotros llamamos el espectro de longitud de onda. ¿Qué quiere decir esto? Que una onda de luz tiene una propiedad asociada que es la frecuencia que básicamente corresponde a cuántas veces oscila esa onda por minuto. Y nosotros asociamos a esa frecuencia, en este caso, distintos valores. Encontramos un sistema numérico para poder medir esa frecuencia y asignarle un valor simbólico a través de la matemática. Lo que es importante de acá es que estas distintas longitudes de onda van a determinar lo que nosotros vamos a poder ver o no con nuestros ojos o con los distintos sistemas de detección de luz que nosotros utilizamos. En astronomía, nosotros utilizamos principalmente distintos tipos de telescopios para observar distintos tipos de longitudes de onda. En el extremo derecho, derecho mío, izquierdo suyo, de esta imagen, ustedes ven una imagen del radiotelescopio ALMA, que este es un telescopio que, como lo dice su nombre, sirve para captar ondas de radio. Entonces, nosotros observamos el universo en las ondas de radio. Estas ondas son las mismas que nosotros utilizamos, bueno, cuando vaya la redundancia encendemos la radio, solamente que nosotros utilizamos, en vez de capturar las ondas de radio que viajan, digamos, entre medio de nosotros, nosotros utilizamos un detector y un telescopio para enfocar las ondas de radio que vienen desde el universo lejano. Ya corriéndonos, digamos, pasando desde las ondas de radio, vamos aumentando la frecuencia o disminuyendo la longitud de onda y pasamos a las ondas de microondas. Y si se fijan arriba, hay una pequeña pregunta que dice, ¿penetra la atmósfera terrestre? La primera indica que Y es de Yes, entonces las ondas de radio atraviesan la atmósfera, entonces nosotros las podemos observar desde la Tierra. Las microondas, al contrario, son absorbidas por nuestra atmósfera y nosotros no las podemos ver. Luego tenemos el infrarrojo, que es un tipo de frecuencia en el cual nosotros, por ejemplo, podemos medir el calor. Por ejemplo, el calor que nosotros sentimos cuando, por ejemplo, hay un día soleado, ese calor proviene principalmente de la emisión del sol en el espectro de ondas infrarrojo. Y luego tenemos el espectro visible, que es lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Muy interesantemente, lo que nosotros vemos está profundamente ligado al tipo de luz que emite el sol, porque el sol emite su máximo de luz en la frecuencia de los verdes. Por eso nosotros vemos, de la forma que vemos, estamos de alguna forma determinados por el tipo de luz que emite el sol. Y luego nos vamos, pasamos del infrarrojo al visible, que es lo que nosotros vemos, y si es que vamos aumentando la frecuencia, luego pasamos al ultravioleta, a los rayos X y a los rayos gamma, que estas son ondas de muy alta frecuencia que no podemos observar desde aquí a la Tierra. Y tenemos que utilizar un tipo de telescopio espacial, que son los telescopios de rayo X, que utilizamos espejos, pero en vez de utilizar los espejos para, digamos, reflejar la luz en una dirección, lo utilizamos para redireccionar la luz. Entonces, viene un rayo X, colocamos un espejo, y esto refleja y cambia la dirección. Colocamos una serie de espejos para, digamos, capturar y redireccionar la luz de estos rayos que tienen súper altas energías. Volviendo a mi tema, digamos, que es la búsqueda de la vida en el universo y la búsqueda de planetas en otras estrellas, digamos, desde el punto de vista de la astronomía, me gustaría destacar que la primera predicción teórica de las técnicas que nosotros utilizamos hoy en día para detectar estos planetas, vienen de aproximadamente la mitad del siglo XX. Esta fue una predicción que realizó el astrónomo Otto Struve en el año 1938, y esto, esta predicción, se vio confirmada el año 1995, que fue el año en que se realizó la primera detección de un planeta tipo Júpiter en una estrella como el Sol, utilizando el método que el señor Struve predijo el año 1938. Este descubrimiento le valió el premio Nobel a Michelle Mayer y Didier Kellos el año 2019 por el descubrimiento del primer exoplaneta. Este descubrimiento dio pie y dio inicio a un área de investigación que se dedica principalmente a estudiar la formación y a la evolución de los sistemas planetarios. Hoy en día, desde la primera detección, nosotros contamos ya de más de 4.500 planetas descubiertos. Estos planetas se han descubierto desde el primero que se descubrió utilizando el método de velocidades radiales, en el año 1995. Se han sumado el método de tránsito, el método de microlensing, el método de obtener imágenes directas. A veces utilizamos también, por ejemplo, cómo varían las señales que nosotros vemos de los planetas en el tiempo para poder inferir la presencia de planetas adicionales. Podemos a veces medir cómo varía la luminosidad de las estrellas cuando el planeta pasa por enfrente de ellas para también inferir de forma indirecta la presencia de planetas. Podemos medir, por ejemplo, el movimiento directamente en el cielo de las estrellas. Eso también es un sistema de detección. Y lo que también podemos hacer es obtener observaciones de los discos de polvo que se encuentran alrededor de las estrellas, de las estrellas que son muy jóvenes. Y a partir de la aplicación de modelos teóricos, nosotros podemos también inferir si es que en estas estrellas existen planetas o no. Antes de pasar a los métodos de detección, que no los voy a explicar todos, sino que simplemente me voy a enfocar en los métodos que han tenido un efecto más importante en la comunidad. Y antes de explicar eso, me gustaría que revisáramos un poco la física de lo que nosotros hacemos y una técnica que es fundamental en el estudio de la astronomía, que es la espectroscopía. Esta técnica, básicamente, consiste en hacer pasar unas de luz por un elemento que nosotros vamos a llamar un elemento dispersor, que puede ser un prisma o una grilla de distracción, que son elementos ópticos que lo que hacen es dispersar la luz en lo que nosotros llamamos el espectro de colores o el espectro de longitud de onda, que es lo que nosotros vemos en esta diapositiva. Si es que, por ejemplo, nosotros tomamos cualquiera de estas luces y la hacemos pasar por un prisma, nosotros vamos a ver lo que nosotros llamamos un espectro del continuo. ¿Qué quiere decir eso? Un arcoiris continuo sin ningún tipo de característica especial. Ahora, ¿qué sucede? Si es que nosotros tenemos un gas, un gas caliente, y nosotros hacemos pasar ese gas caliente a través de un prisma, lo que nosotros vamos a ver es lo que se denomina un espectro de emisión. En vez de ver un continuo, nosotros vamos a ver que van a haber emisiones o unas líneas de emisión, valga la redundancia, que se marcan en distintas posiciones. Esas posiciones se producen, o la frecuencia, digamos, asociada a estas líneas, es la frecuencia que tienen los fotones que se liberan cuando el gas interactúa con la luz. Y luego tenemos el tercer ejemplo, donde nosotros, por ejemplo, podemos tener una fuente de continuo, y luego nosotros colocamos un gas frío delante de esa fuente de continuo, al pasar la luz por este gas, parte de la luz o de los fotones van a quedar atrapados, digamos, o van a ser dispersados por esta nube de gas frío, y eso va a producir absorciones, que es lo que nosotros vemos en la parte de abajo, que son un espectro de absorción. Tradicionalmente, si nosotros hacemos espectros de las estrellas, lo que observamos es lo que está abajo. ¿Y eso por qué se produce? Porque la estrella tiene una estructura. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos la estrella, la estructura estelar, a grandes rasgos, es una esfera de plasma, pero que contiene una atmósfera. Y las diferencias de temperatura entre las distintas capas de la atmósfera de la estrella, que está compuesta en una primera instancia por la corona, luego viene la cromosfera superior, la cromosfera inferior, y luego viene la fotósfera. Estas diferencias de temperatura producen lo que ocurre es que cuando la luz, los fotones salen de la estrella, interactúan con la fotósfera, y la fotósfera o la atmósfera estelar básicamente captura parte de esa energía. Y lo que nosotros observamos tradicionalmente en las estrellas son espectros como el que ven más abajo, que son espectros continuos que vienen de la energía de la estrella, pero con absorciones que son producidas en la atmósfera estelar. En la práctica, lo que nosotros, bueno, antes de pasar al slide, si nosotros combinamos esta idea de medir un espectro de la longitud de onda, de la luz de las estrellas, y lo combinamos con la idea del efecto Doppler, básicamente llegamos al primer método, que es el método de velocidades radiales. Para quien no esté familiarizado con el efecto Doppler, el efecto Doppler es un efecto que se produce cuando uno tiene una fuente de ondas en movimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Es que si es que, por ejemplo, acá yo coloco el ejemplo más claro que es el ejemplo de la ambulancia, cuando nosotros vemos que la ambulancia se acerca hacia nosotros, nosotros sentimos que el tono de la ambulancia aumenta en su frecuencia. Mientras que cuando la ambulancia se aleja de nosotros, la frecuencia del sonido pareciera que el tono de la ambulancia es más bajo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la ambulancia se acerca hacia nosotros, las ondas se comprimen, entonces la frecuencia aumenta, y cuando la ambulancia se aleja, las ondas se estiran, entonces la longitud de onda disminuye, la frecuencia baja. Estas dos ideas combinadas dan pie al primer método, que es el método de las velocidades radiales, donde básicamente nosotros tenemos un sistema planetario, digamos que puede ser de la forma más simple una estrella como el Sol y un planeta como Júpiter, y que lo que ocurre es que a medida que el planeta orbita a su estrella, produce un movimiento, o en verdad los dos planetas, el planeta con la estrella orbitan un punto en común que es el centro de masa del sistema. Ahora, esa velocidad nosotros la podemos medir, porque a medida que la estrella se está moviendo alrededor, o que el planeta se mueve alrededor de la estrella, la estrella tiene su propio movimiento, entonces cuando la estrella se acerca, todas las ondas se comprimen, al igual que cuando la ambulancia se acerca, y cuando la estrella, digamos, se está alejando de nosotros, desde nuestra línea de visión, todas las líneas de absorción de la estrella se van a correr hacia las longitudes de onda más largas. Por eso nosotros en astronomía le llamamos al corrimiento hacia el azul blue shift, o al corrimiento hacia el rojo red shift. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros finalmente es registrar, medimos la velocidad, básicamente es un dispositivo similar al que utilizan los policías cuando están en la autopista pistoleando, nosotros construimos instrumentos donde literal pistoleamos a las estrellas, medimos su velocidad, digamos, como función del tiempo, y si es que encontramos modulaciones de este tipo, que son periódicas, nosotros ya tenemos una señal de que acá podría haber un planeta. En la práctica, los aspectos que nosotros tomamos de las estrellas son de este estilo, donde nosotros observamos centenares de líneas espectrales de las estrellas, estas líneas además nos entregan información de la química presente en la estrella, entonces podemos obtener información física sobre la composición atmosférica de la estrella y podemos obtener información acerca de cómo se está moviendo la estrella y a partir de eso poder inferir la presencia de los planetas. Este tipo de técnica, utilizamos un instrumento que es bastante particular, en particular nosotros, estos instrumentos, la gracia que tienen es que llevamos la luz de la estrella a través de un instrumento que se encuentra en un cuarto aparte, utilizando fibras ópticas. ¿Por qué utilizamos esta tecnología? Porque básicamente el movimiento de la estrella producto de la presencia de un planeta genera una velocidad o una diferencia de velocidad del orden de 10 metros partido por segundo. Para que se hagan una idea, una persona caminando, digamos, es que yo camino a este ritmo, esto es aproximadamente 5 metros por segundo. O sea, nosotros estamos midiendo la velocidad de una estrella con una precisión más o menos que tiene el orden de magnitud de una persona caminando. ¿Y eso por qué buscamos tanta precisión? Porque el efecto que produce Júpiter sobre el Sol es del orden de 10 metros por segundo. En términos de cuánto significa este corrimiento en el espacio físico, nosotros, por ejemplo, utilizamos las cámaras digitales de nuestro teléfono para obtener fotografías. Estas cámaras tienen, básicamente es un chip que tiene una determinada cantidad de píxeles, digamos, inscritos en este chip. Cada uno de estos píxeles, que es básicamente la unidad básica de obtención de imágenes en astronomía, tiene el tamaño de alrededor de 10 micrones. Un micrón es 0,001 milímetro. Entonces, los corrimientos que se producen producto de la presencia de los planetas son del orden de una milésima de píxeles. Entonces, los corrimientos que nosotros tenemos que medir en los espectros de la estrella son del orden del 0,00001 milímetro. Entonces, por eso nosotros tenemos que construir estos instrumentos aislados de las vibraciones mecánicas y de todo lo que está ocurriendo en el telescopio que en el fondo introducen ruido en las mediciones que realizamos. Bueno, ahí tenemos una foto de, en el fondo, estos van en tanques de vacío, un montón de cables, vangueras por todos lados. Y esto, básicamente, es la medición que nosotros realizamos. A este gráfico le valió el premio Nobel de física del año 2019. Este es el método de velocidades radiales. Luego nosotros vamos a explorar el método de los tránsitos. Básicamente, este sistema es complementario al método de las velocidades radiales y consiste en que nosotros observamos a la estrella y observamos cuando el planeta eclipsa a la estrella, cuando lo pasa por delante y por detrás. Si es que el planeta está más o menos alineado con la estrella, nosotros vamos a poder ver esta señal. Entonces, lo que hacemos es que medimos sistemáticamente muchas estrellas y tratamos de observar si es que hay un planeta pasando por enfrente y luego lo que nosotros hacemos es que aplicamos un modelo que se ajuste a nuestras observaciones. Inicialmente, una vez que se descubrieron planetas utilizando el método de velocidades radiales, comenzamos a realizar observaciones desde la Tierra, pero luego, básicamente, para tratar de vencer la cadencia del día y la noche, nos fuimos al espacio con las misiones Kepler y K2 y luego, hoy en día, el principal proporcionador de datos de tránsitos es el telescopio TESS. Además de estos dos métodos, tenemos el método de imagen directa donde, básicamente, nosotros observamos una estrella y colocamos algo que bloquea la luz de la estrella y eso nos permite observar todos los objetos y los planetas que se encuentran alrededor. Esta es una imagen real. Es un video obtenido con imágenes reales del sistema HR8799, que es uno de los planetas más conocidos que se han podido observar con este método. Esto, en realidad, significó un avance súper importante en términos tecnológicos porque fue la primera vez que nosotros pudimos observar un sistema planetario y poder resolverlo. Tradicionalmente, nosotros, cuando observamos estos objetos, solamente tratamos... Se trata de observar objetos o planetas que son relativamente jóvenes porque lo que nosotros observamos ahí no es la reflexión de la luz de la estrella sobre los planetas, sino que es la radiación térmica que emite el planeta y que nosotros la observamos tradicionalmente en el espectro del infrarrojo. Este es un ejemplo de uno de los instrumentos de Sphere ubicado en el observatorio de Paranal. Y ahí solamente lo mostré para que se den cuenta de la complejidad y de todos los mini instrumentos o de la complejidad de estos instrumentos para obtener este tipo de imágenes. Luego tenemos el método de dinámica de discos, que este básicamente se basa en la observación de muy alta resolución de ciertas estrellas que presentan discos de gas. Lo que nosotros hacemos es que realizamos este tipo de observaciones con el telescopio ALMA y luego encontramos modelos que describen las observaciones. Y a partir de eso, nosotros podemos tratar de inferir si es que en los que se llaman los gaps, digamos en las zonas oscuras, se encuentran planetas. Porque la teoría presume que en el fondo los planetas se van formando desde el material que quedó de la formación del disco protastelar. Y bueno, como les comentaba, los telescopios que se utilizan para realizar este tipo de ciencia son los telescopios de ALMA, básicamente haciendo radiotelescopios. Ahora, no es solamente radiotelescopios. Acá hay dos técnicas combinadas, que una es la utilización de radiotelescopios y la segunda es la utilización de interferometría, donde básicamente combinamos los frentes de onda que nos llegan de cada telescopio para poder obtener y aumentar la resolución espacial de este tipo de instrumentos. Así, cuando nosotros tratamos de entender la pregunta inicial de dónde viene la vida y cómo se formaron y evolucionan los sistemas planetarios, tenemos que en los discos protoplanetarios nosotros observamos a los planetas cuando se encuentran en proceso de formación. Entonces, en general, todo ese tipo de sistemas son sistemas que son súper jóvenes. Con imagen directa, nosotros vemos planetas, pero ya no observamos el disco de Paul Barledore, sino que ya observamos los sistemas planetarios formados, pero sabemos que, como nosotros observamos la radiación térmica de estos planetas, sabemos que estos planetas todavía son muy jóvenes. Entonces, ya estamos observando una etapa evolutiva que es un poquito más avanzada que la que observamos con los discos protoplanetarios. Y finalmente, con los tránsitos y las velocidades radiales, observamos planetas que se formaron hace mucho tiempo. Y además, este tipo de observaciones nos permiten ya obtener información física más detallada de los planetas, como por ejemplo el radio a la masa, si tenemos el radio a la masa, podemos saber si es que es un planeta tipo roca o un planeta tipo gaseoso. Y ya con las últimas técnicas, por ejemplo, podemos determinar la cantidad de metales que se encuentran disponibles en la atmósfera. Todo esto nos lleva a un modelo teórico sobre cómo se forman los planetas. Ahora, gran parte de este modelo teórico está basado en que todo parte desde una nube de gas. Digamos, y esta nube de gas va interactuando y eventualmente el sistema adopta un disco sobre el cual se van a formar los planetas. Entonces partimos de una estructura relativamente simple hasta llegar a la estructura que nosotros conocemos hoy en día. O que nosotros observamos hoy en día. Ahora, una parte súper importante de nuestra investigación es la recopilación de evidencia empírica. De donde nosotros, por ejemplo, podemos saber cómo se formaron las cosas y qué tipo de materiales se formaron. En nuestro sistema solar, que en el fondo es uno de los únicos sistemas donde nosotros podemos, digamos, recopilar información geológica, mucha de esta información o de la evidencia de los procesos que forman, esto viene de los meteoritos. Entonces la evidencia de los procesos de formación del sistema solar, que es uno de los únicos casos con el que podemos estudiar con detalle, nos cae literal del del cielo. ¿Cómo se relaciona esto con respecto a la pregunta inicial de dónde viene la vida y cuál es el origen de la vida? Esto está relacionado porque se ha encontrado evidencia en un tipo de meteorito particular que son los condritos carbonáceos. Se ha encontrado evidencia de las bases nitrogenadas, dos de las bases nitrogenadas que componen la molécula de ADN en su composición, que son básicamente la adenina y la guanina. Y esto es crucial porque básicamente a través de esta recolección de evidencia nosotros podemos completar la cadena de la teoría de la formación planetaria a través de la relación que nosotros hacemos de las cantidades de material que nosotros encontramos en los meteoritos con las teorías de formación planetaria. Así, básicamente, con los condritos carbonáceos nosotros podemos completar el círculo sobre el cual nosotros tratamos sobre la teoría que nos trata de explicar y entender por qué nosotros vemos lo que vemos y por qué y cuáles son los procesos físicos que gobiernan en la formación de los sistemas planetarios. Todas estas investigaciones se hacen desde nuestro país. Estos son grupos de astrónomos chilenos que se encuentran realizando... ¡Ay! ¿Qué pasó? Bueno, hay una serie de grupos digamos que se encuentran investigando astrónomos chilenos aquí tenemos algunos que son las personas con las que que son más cercanas a mí no estoy seguro si es que estos son todos los astrónomos chilenos que hacen discos protoplanetarios probablemente hay muchos más entre ellos está bueno la doctora Laura Pérez que con el doctor Simón Casasos que trabajan en la Universidad de Chile Sebastián Reyes en la Universidad de Usach Teresa Paneque que ya viene de la escuela de Laura Pérez y que se está especializando en ESO Sebastián Marino que hoy en día es astrónomo permanente en la Universidad de Exeter en Reino Unido y Marcelo Barraza que realiza en este momento sus estudios postdoctorales en Estados Unidos Desde el lado de las velocidades radiales tenemos al doctor Matías Jones en ESO Rafael Bram en la Universidad Adolfo Ibañas Andrés Jordán también de la Universidad Adolfo Ibañas el doctor Máximo Llano en la Universidad Católica del Norte Néstor Espinosa que se encuentra en Space Telescope trabajando con el telescopio James Webb y también coloco al doctor Leonardo Vance que ha sido él es italiano no es chileno pero ha realizado un gran aporte a la comunidad porque ha sido un pionero en la construcción de instrumentos para astronomía aquí en Chile y solamente para que ustedes tengan una idea de cuál es la instrumentación y cuáles son las herramientas que nosotros utilizamos en el lado derecho de la pantalla pueden ver todos los instrumentos que nosotros utilizamos para realizar espectroscopía y mediciones de velocidades radiales y los telescopios que nosotros utilizamos aquí en la Tierra para poder realizar los seguimientos de los tránsitos para terminar me gustaría destacar el trabajo que ha hecho Millarca Valenzuela ella es una astrogeóloga que básicamente ha liderado en Chile la búsqueda de meteoritos y la protección de meteoritos en el medio ambiente y actualmente ella es la principal investigadora de un proyecto que se llama proyecto Fripón Chile que es una red de cámaras que estamos instalando a lo largo de todo Chile para realizar una búsqueda sistemática de meteoritos básicamente el objetivo es poder observar las caídas de los bólidos utilizando distintas cámaras y con una técnica que hemos desarrollado a través de la observación de las cámaras nosotros podemos calcular más o menos cuál es el área en el que caen estos bólidos y poder ir a realizar las búsquedas correspondientes así me gustaría terminar con esta foto de la mano del desierto que en el contexto de esta charla me pareció inspiradora en el sentido de que es como el hombre que trata de alcanzar el cielo y con esto me gustaría terminar esta charla y muchas gracias por su atención ¿cómo se ha sentido acá en el escenario? bien ahora vamos a empezar nuestra ronda de preguntas porque asumo que todos ustedes que estaban súper atentos van a tener varias preguntas ¿no? ¿por dónde partimos? allá tengo una duda tengo una duda con respecto a lo que mencionaste de los de los estos restos de donde había guanina y adenina los condritos carbonáceos condritos carbonáceos es suficiente evidencia porque igual o sea son dos bases nitrogenadas son dos purinas pero faltan las pirimidinas para poder armar la molécula de ADN entonces ¿cómo se puede o sea cómo uno puede darlo como evidencia justa de que se está un origen se está formando un origen de vida igual faltan aminoácidos faltan otras biomoléculas ¿cómo van a poder inferir directamente que sea vida? totalmente de acuerdo por eso mi charla se llamaba Buscando la vida y no encontrándola pero sí usualmente cuando los científicos somos bastante cuidadosos con nuestras con nuestras enunciaciones digamos ahora lo que nosotros sabemos es como un rompecabezas al que le faltan piezas entonces nosotros sabemos porque hemos encontrado en los meteoritos que estas bases nitrogenadas están presentes no podemos dar fe de que en el fondo la vida a lo mejor surgió efectivamente desde los meteoritos pero esto básicamente nos indica un camino y una ruta a seguir entonces básicamente el hecho de que nosotros hayamos encontrado estas bases nitrogenadas en elementos que vinieron desde el universo o desde el espacio interplanetario nos sugiere o nos puede dar una idea de que efectivamente a lo mejor si es que a lo mejor no nos encontramos en este tipo de meteoritos a lo mejor puede haber otra roca que contenga los materiales que faltan digamos para poder generar la vida tal como nosotros la conocemos ¿alguien más pregunta? démosle la opción acá como para que tengamos una rotación después podemos seguir hola estábamos hablando de vida pero tú ¿a qué le consideras vida? usualmente nosotros consideramos vida bajo la perspectiva tradicional células que pueden metabolizar algún tipo de energía digamos y que tienen procesos de replicación celular básicamente ahora en el contexto de lo que nosotros hablamos de la vida en el universo nosotros nos agarramos digamos con uñas y dientes de estos descubrimientos porque en el fondo es un camino como yo lo mencionaba es un camino a seguir no encontramos todos los materiales pero el hecho de que hayamos encontrado bases nitrogenadas que componen nuestro material genético igual sugiere de que puede haber algo de que puede ahí puede haber una respuesta a estas preguntas ¿quién más tiene una pregunta? ¿preguntas? ¿preguntas? si no ahí volvemos a pero no sean tímidos no igual retomando la pregunta del caballero yo soy estudiado ciencia biológica entonces por eso estoy igual metido con esto y por eso vine acá en realidad entonces a mí lo que me me trae como también como un rol es el rol del astrobiólogo en este en este tipo de búsqueda de interdisciplinaria ¿qué puede hacer un astrobiólogo como tal? porque obviamente yo no voy a dominar las técnicas de espectroscopía y todas estas cosas que son muy avanzadas para mi entendimiento de matemática de física mira yo creo que el principal el desierto de Atacama es un laboratorio natural para realizar una serie de tipos de investigaciones tenemos astronomía tenemos geología y hay un área de la astrobiología que está enfocada al estudio de extremófilos los extremófilos básicamente son microorganismos que viven y sobreviven en condiciones que son extremadamente hostiles uno de ese tipo de condiciones son las que se viven en el desierto de Atacama entonces hay colegas digamos que vienen o van al desierto y buscan y cazan estos extremófilos porque tratan de entender cómo la vida puede conservarse digamos en estas condiciones y se busca eso porque cuando nosotros observamos por ejemplo el sistema solar y tratamos de buscar similes en otros planetas o en las lunas de otros planetas nosotros no buscamos personas en realidad nosotros buscamos trazas de elementos o de células que puedan estar realizando algún tipo de proceso metabólico acá tenemos otra pregunta hola dos preguntas relacionadas con las imágenes y con Ceti que podría también traerse a colación uno bueno aquí yo vengo acompañado principalmente interesado de las imágenes nunca había visto estas imágenes producidas por estos instrumentos hay una manera pública de gastar imágenes es algo que solamente se encuentra en las publicaciones científicas y esto también lo quiero relacionar con la apertura de la información porque algo interesante que pasó con Ceti que intentaba buscar vida inteligente fue este proyecto de Ceti at home en que cualquier persona podía prestar la capacidad de cómputo de su computador y acceder básicamente a la información que generaban los instrumentos ¿tiene sentido eso para este tipo de investigaciones y también cuál es tu opinión de Ceti porque también ha sido bastante controversial ¿qué tanta utilidad prestará ese modelo como el que hizo Ceti at home? es una perspectiva interesante en general en astronomía o por lo menos en los grandes observatorios toda la información es pública entonces en realidad todas las personas tienen acceso a todas las imágenes siempre y eso yo creo que es súper importante porque hay que destacar que mundialmente la ciencia se financia con fondos públicos mayoritariamente entonces por lo mismo siempre se trata de de que toda esta información sea pública con respecto a lo que tú mencionas curiosamente en el campo de los exoplanetas han habido muchas detecciones que han venido no de la comunidad científica sino de la comunidad que nosotros le llamamos amateur en el sentido que son personas comunes y corrientes que compran telescopio adquieren equipo empiezan a realizar mediciones y luego reportan estas mediciones en los portales con los que nosotros contamos para distribuir la información entonces en ese sentido ha sido importante destacar digamos la labor que realizan digamos las instituciones que no están asesoradas realmente directamente como con la investigación científica dental sino que son personas que por su propia iniciativa contribuyen y han habido no solamente en el campo de la astronomía o sea en algún momento también se organizó un como un un programa para poder realizar identificación de patrones de galaxias y eso simplemente basado preguntándole a las personas digamos haciendo una muestra de que cuál era la morfología que ellos distinguían mejor en esa imagen por ejemplo y así se permitían ir haciendo clasificaciones en base a no necesariamente como a lo que la comunidad científica opinaba sino como basado digamos en la interacción con el público general interesante ¿alguien más tiene alguna pregunta? ahí en base a lo que has comentado con respecto que pueden conocer por ejemplo si el planeta es sólido si es gaseoso también pueden conocer un poco más la atmósfera y conociendo que existen estos elementos que conforman la vida puede existir la gran posibilidad imagino que sí de que tengan alguna digamos algún acercamiento a vida en algún otro planeta o tengan la idea de que ya existe y sí tengan pruebas de ello lo que desde la ciencia estamos haciendo en este momento para tratar de acercarnos a esa respuesta es que hay una técnica que se llama espectroscopía de transmisión entonces acá lo que la combinación es que nosotros medimos el espectro de la estrella cuando el planeta está pasando por enfrente de ella entonces como el planeta tiene una atmósfera y la atmósfera es transparente cuando nosotros vemos el planeta que transita enfrente de la estrella y medimos su espectro nosotros en realidad luego de un proceso de procesamiento de imágenes podemos extraer la información de la atmósfera del planeta y eso es súper importante porque a través de la medición de los elementos químicos que están presentes en el espectro del planeta nosotros podemos identificar por ejemplo moléculas de agua moléculas de oxígeno y una serie digamos de elementos que se encuentran presentes en la atmósfera de los distintos planetas y a partir de esa clasificación nosotros podemos tratar de constreñir si es que el planeta tiene por ejemplo dióxido de carbono u oxígeno o nitrógeno o alguna composición atmosférica que sea parecida a la que nosotros observamos aquí en la Tierra y eso digamos en eso está en ese momento la técnica digamos en caracterizar atmósferas de planetas y ver en el fondo si es que estas composiciones de atmósferas pudieran eventualmente dar origen a algún tipo de vida digamos como lo que nosotros conocemos aquí en la Tierra bueno con eso chicos vamos a darle un muy gran aplauso a nuestro invitado muchas gracias aplausos 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 aplausos